Hola que tal amigos televidentes de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Yo me encuentro desde la casa de Chema Pelón, tradicionalista y promesante de Santo Domingo de Guzmán, en donde pues ya están en plena faena acá pues las muchachas y muchachos también que están haciendo los tradicionales nacatamales. Me dicen que son unos 800 nacatamales y un poco más los que quieren pues realizar el día de hoy para poder repartirlos posteriormente el día 31 de agosto en lo que es el tradicional Palo Lucio, ¿verdad? En el que ustedes pues pueden participar y venir por su nacatamal. Por supuesto acá tengo al heredero de la tradición y al principal promotor de la tradición, don Chema. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa para usted el celebrar un año más de esta promesa en honor a Santo Domingo? Bueno, no le dije yo, digamos, que yo, digamos, lo hago, digamos, por una promesa de mi hija. Entonces, digamos, eso es lo que tengo, digamos, yo que el honor que tengo, yo tengo 45 años de celebrar la fiesta. Bueno, Eduardo Barahona también encargado, ¿verdad?, dirigiendo acá lo que es la preparación de los nacatamales. Eduardo, contanos, ¿por qué es importante mantener ese amor a la gastronomía en estas fiestas tradicionales también? Sí, bueno, como te repetía, dándole gracias a Dios pues a Santo Domingo que estamos cumpliendo un año más. Esto de los nacatamales es una historia muy bonita, es algo que ha nacido de una raíz de mi papá y de mi mamá. Se hacen para repartirle al pueblo de Managua, son gratuitos, aquí puede, viene a comer 800 personas, ¿ya? Entonces, le damos el colorido fundamental a la fiesta popular con los verdaderos nacatamales de Chema Pelón. Aquí hay prácticamente una buena tradición, una hermosa tradición, la gente viene y participa. Sí, y también pues vamos a hacer la chicha también el día de mañana y lo mismo, pretendemos hacer unas 800 bolsas de chicha, ¿ya? Y tenemos un arrocito a la balanciana también para el primero, para el día primero que venga la gente y pase la gente con Santo Domingo, se le puede dar un poquito, ¿ya? Esta fiesta es familiar, aquí ya vemos, aquí están los sobrinos, primos, hermanos, bueno, de todo. Esta fiesta se hace aquí, se prepara toda la familia para el pueblo de Managua. Así es, bueno, don Chema, también preguntarle prácticamente en este año 2019, ¿usted considera que va a aumentar cada día y aumenta cada año? ¿Usted ve la devoción a Santo Domingo? Bueno, sí, todos los años, digamos, se levanta más, más viene la gente. Oiga, y usted que ya tiene, usted me decía 45 años ya de esta tradición, ¿qué diferencia mira entre aquellos años que usted inició la tradición y ahora en este año 2019? Bueno, más de lo que pasa, digamos, que la gente va aumentando, entonces la fiesta, digamos, va levantándose. Ahora mira más devoción prácticamente. Más devoción. Sí, ve que hay más gente, hay más lleno de tal en todas las actividades. Sí, todo eso se mira. Ok, bueno, Eduardo, para finalizar, tal vez nos hace la invitación, mientras por acá podemos enfocar un poco los nagatamales, tal vez nos hace la invitación para las actividades que ustedes tienen preparadas. Sí, pues tenemos para el día 31, que comenzamos a las 6 de la tarde con los actos culturales, pues a las 9 de la noche tenemos la preparación de la pasada del barco con una tirada de pólvora, ya de luces chinas y sanganadas. La cosa es que vamos a estar alegres, este año queremos hacer algo diferente que otros años, ¿me entiendes? Esperamos en Dios que todo nos salga bien conforme a lo que hemos planificado. Yo prácticamente me enfoco en lo que es la preparación de la fiesta, ya, y yo hago, organizo todo y él es la presentación. Y precisamente ya que hablas de organización, ¿ha estado buena la organización? ¿Han tenido ese apoyo necesario de parte de las distintas autoridades? Sí, claro, yo siempre tengo gente, como te vuelvo a repetir, la familia, amigos, ya, la gente del barrio, este, conocidos, se unen a mí porque como soy bien popular para todos, chemita, 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 entonces yo los llamo 15 días antes y les planteo la planificación de trabajo, entonces ellos se unen, no hay necesidad que ellos, que yo vaya ahora una segunda vez, con una vez más que suficiente, ¿me entiendes? Porque yo veo que en ellos también hay bastante fervor católico y santo domingueño. Así es, bueno, era prácticamente pues lo que nos decían, pues chema pelón, chemita también, por supuesto, hablando de esta tradición que ustedes pues se pueden ya acercar a partir del 31 de julio. Nosotros les reiteramos la invitación para que participen en las distintas actividades en honor a santo domingo de Guzmán. Así que nosotros pues volvemos allá de estudios agradeciendo siempre su fiel sintonía.